Bueno, y queremos cerrar el documental de esta noche con... hablamos con el secretario de la hermandad, un joven pero ya muy versado en los ambientes como fradieros, surioneros, malagueños, Alejandro Montilla, de aquí, de esta tierra también. Alejandro, ¿desde cuándo eres secretario de esta hermandad? Pues desde junio del 2002, cuando entró la nueva Junta de Gobierno que rige ahora mismo la hermandad. Bueno, anteriormente he sido durante cuatro años vocal de la hermandad y desde el año 95 hermano de dicha hermandad. Y bueno, aprovechando que hemos estado en la conferencia de esta noche, muy amena, muy bien documentada por el compareciante Eduardo Nieto, si quieres comentarnos algo a partir de ahora, ¿qué actos hay con motivo del quinto centenario de San Antón? Pues mira, empezamos el mes pasado, el día de octubre, con la presentación de los actos, que corría a cargo de José Miguel Carrasco de aquí, de Radio Voz. Hemos empezado hoy el ciclo de conferencias, que va a continuar durante las dos próximas semanas, los viernes a las ocho y media, aquí en los salones parroquiales del Teleclub, que va a estar dedicada a la heráldica de San Antón, que nos la va a dar... ¿Quién da las conferencias próximas? ¿Dos conferencias? Dos conferencias. La heráldica de San Antón, que la da a Carlos Imael Álvarez, es abogado y es hermano mayor, y actualmente fiscal de la Chicofré del Paso y la Esperanza de Málaga. Y la última va a ser la vida espiritual y religiosa de San Antón, que nos la va a dar un sacerdote, que es gran conocido aquí en Churriano, nuestro amigo Gabriel Leal Salazar. Sí, sí, sí. Paísano Nuestro. Paísano Nuestro, que es los primeros actos, como quien dice, oficiales, con el que vamos a cerrar el ciclo de conferencias. Continuaremos ya durante... A finales del medio de diciembre o la primera quincena de enero, coincidiendo con la festiva de San Antón, aún no lo sabemos, con la entronización de la imagen en el altar mayor, un proyecto que lleva ahí dos años que estamos... Lea yo con él, y ya, si os quiere, voy a ver la luz en el próximo mes de enero. Ya paramos lo que es los actos del quinto centenario por la agenda propia de la hermandad, lo que es la cuarema y los actos de Semana Santa y los propios actos de San Antón del mes de enero, que es la fiesta anual de San Antón del mes. La fiesta anual de San Antón del mes. Los días de la ormástica y los anteriores... La procesión, el trigo, la frana flora y el pregón, que lo tenemos todo en el mes de enero. De ahí pasamos al mes de abril, siguiendo con los actos conmemorativos, y el día 2 en la parroquia, después con la misa de... Día 2 de abril. Día 2 de abril, el año de 2005. De 2005 estamos hablando ya. Ya el quinto centenario. Ya estamos, seguimos con los actos del quinto centenario. Tenemos la presentación del cartero anunciador de la salida de procesión extraordinaria, un evento que creo yo que es la primera vez que va a tener el lugar en Churrián, una salida extraordinaria, de una imagen fuera de su fecha habitual, que será, si Dios quiere, en el mes de junio. Entonces tenemos la presentación de ese cartel el día 2 de abril a las ocho y media. Ese mismo mes, el día 16 de abril, tendremos la inauguración de la exposición La devoción a San Antón en España, que va a hacer una exposición fotográfica y documental de lo que es la imagen de San Antón, la devoción que tiene no solo en Churrián, sino a nivel nacional, que será en la Casa de la Cultura y será el 18 al 22 de abril, en horarios de mañana y tarde de la visita. Continuaremos en el mes de mayo con el pregón conmemorativo del quinto centenario que correrá a cargo de la Albacéa General de esta hermandad, doña Pilar Lanzán Moreno, que tendrá lugar Dios mediante en el nuevo centro social a las ocho y media de la tarde. En el Leomar, digamos. En el Leomar, en el nuevo centro social. Después pasamos ya al mes de junio, que es como quien dice lo que va a engrosar lo más fuerte de este quinto centenario. El primer sábado del mes, coincidiendo con la misa mensual de hermanos de la hermandad, se bendecirá y se presentará el nuevo trono, que de una manera le queremos regalar a nuestro patrón con motivo del quinto centenario, una propuesta que llevó a cabildo la hermandad y que fue aprobada y que el equipo quiere aprovechar para animar a todos los hermanos de esta hermandad y el pueblo de los estudiantes en general para que colabore. Se están haciendo... La hermandad ha tenido muchas iniciativas, se están haciendo excursiones, se ha hecho una cuota extraordinaria de 30 euros para pagarla en tres veces, se han distribuido muchas por los distintos comercios, hemos hecho almanaques, llaveros, un pin conmemorativo, todo eso para recaudar fondos para ese nuevo trono que si Dios quiere y San Antón nos ayuda pues verá el día 4 de junio, que será la presentación y la bendición de este trono. Después, el 8, 9 y 10 de junio tendrá lugar un triduo extraordinario preparativo a la función principal de este quinto centenario en la parroquia a las 8 y media de la tarde. Pasaremos ya al sábado 11 de junio que desde esta hermandad pues esperamos que sea un día histórico para todos nosotros porque volverá a salir San Antón por las calles de Churriana en un horario vespertino a las 8 de la tarde que el mes de junio acompaña que es de día que normalmente no se suele ver no se suele ver San Antón con el sol en la calle a las 8 de la tarde y que irá estrenando ya ese trono del que antes hemos hablado al recorrido tradicional que él hace y esperemos pues que la gente de Churriana en el pueblo se vuelque con esa procesión y que vaya bastante arropado el patrón y el domingo día 12 pues tendremos la sonida y función religiosa que va a ser la el cengui de todo este quinto centenario que va a estar presidida por el obispo de Málaga don Antonio Dorado Soto y concederá pues con el párroco y distintos sacerdotes a las 8 de la tarde en la parroquia seguirá un besapié extraordinario y clausuraremos estos actos el 19 del mes de junio con una misa de acción de gracias un programa creo yo completo dentro de las posibilidades de nuestra hermandad no olvidemos que somos una hermandad humilde pequeñita como quien dice con todo por hacer entonces estamos volcados y muy ilusionados con este proyecto y más o menos la gente va respondiendo yo quiero decir que quiero animar a la gente y que participen que lo haga un proyecto suyo lo mismo que San Antonio es nuestro patrón y 500 años no se cumplen cada día entonces nos ha tocado vivirlo nos ha tocado acelerarlo y esperemos que que la gente de Churriana responda en condiciones y que sobre todo que San Antonio nos dé fuerza para llegar a ese a ese 500 años acelerarlo pues claro que sí ha dejado todo muy bien detallado y esperemos que el pueblo se vuelque en estos días para entrañable a ese 500 años y que el pueblo y que el pueblo